Desde este miércoles la Iglesia de Consolación acoge los cultos con motivo de la romería en honor a la patrona de nuestra localidad que tendrá lugar como es tradicional el último domingo de abril, es decir, este domingo día 29. La función principal de los mismos se desarrollará el sábado a las 8 y media de la tarde con besamanos a la Virgen de Consolación. El domingo y tras el Rosario de la Aurora que tendrá lugar a las 6 y media de la mañana y protagonizado por la salida de la imagen de la señora por diferentes calles de su barrio, se iniciará el camino con la carreta del Sinpecao hacia el Hermito del Calvario con dos paradas obligadas, Hospital de Osuna y Cortijo del Rosso donde este año y en torno a las 9 de la mañana se celebrará la Misa de Romeros. Las imágenes que están viendo corresponden a la visita que realizan a comienzos de esta semana los niños de los centros educativos de nuestra localidad a la Virgen de Consolación. Es un acto que se está consolidando ya en nuestros últimos años, hace algunos años empezamos con esta iniciativa de que los niños visitaran a la Virgen y bueno, todos los años los niños de todos los colegios pues visitan a la patrona, ellos le traen sus flores espontáneamente, cada uno trae, se ven desde los ramos de flores que se han comprado en cualquier sitio hasta el que ha cortado dos rosas o dos margaritas de una maceta de su casa y se lo llevan a la Virgen. Entonces es una cosa muy entrañable porque bueno, los niños son así de espontáneos y así de entrañables para estas cosas. Después pues cuando se llega allí a Consolación pues tienen un momento de una liturgia, unas palabras, el sacerdote pues tiene también unas palabras para ellos y bueno, después tenemos un beso a mano a la Virgen que realizan todos los niños y se les da sus recuerdos. Tras la misa de Romero es la carreta del sin pecado que este año irá totalmente terminada llegará a la ermita donde se bendecirá un nuevo retablo cerámico que ha sido realizado por Manuel Díaz. Con el rezo del ángelus dará comienzo en el recinto Romero una intensa jornada de convivencia que estará marcada por la ofrenda de peregrinos, entrega de recuerdos a las carrozas, rosario y acción de gracias. Pues nada, que la gente siga participando como participan en este tipo de cosas, darle las gracias a todo el mundo porque el año pasado hubo mucho respaldo por parte de la hermandad. Cuando una hermandad hace algo nuevo necesita, aunque no lo creamos, aunque nos creamos que las hermandades hacen las cosas y van de sobrado de eso nada. Nosotros cuando hacemos los casos a todas las hermandades necesitamos el respaldo de la gente y necesitamos que la gente hayan aceptado las cosas que tú haces, porque si no te queda un mal sabor de boca sin saber nunca si estás haciendo lo correcto. Nosotros tuvimos el respaldo de todo el mundo, nos encantó el año pasado cómo aconteció la romería y bueno, que sea el pistoletazo de salida para que todos los nuevos peregrinos, que fueron muchos los que se acercaron el año pasado, sigan viniendo con la Virgen de Consolación al Rosso y posteriormente a la Ermita. El regreso desde la Ermita está previsto para las seis de la tarde. La entrada en Osuna se llevará a cabo desde la calle Capitán, Asistente Arjona, Plaza Mayor, Sevilla, Convento de los Padres Carmelitas, Plaza Salitre, Puerta Ronda, Cruz y de nuevo Iglesia de Consolación, donde la Virgen esperará en la puerta para despedir a todos los romeos.